Con la intención de posicionar a Playa del Carmen y Quintana Roo en general como un destino cinematográfico, se realizará la primera edición del Festival Internacional de Cine Crossover Film Festival, trayendo a Playa del Carmen un formato nunca antes visto lleno de actividades, cenas temáticas y grandes galas, concursos y masterclass, además de proyecciones únicas para propios y turistas. Así es, las masterclass la verdad es que vienen bastante interesantes porque justo si te llama la atención alguna parte del cine, si estás empezando, si de hecho una de nuestras categorías es smartphone y tenemos a uno de los ponentes que han ganado premios muy importantes con smartphone, entonces realmente es como para la visión de todo el mundo que quiera meterse dentro del mundo del cine porque nuestro slogan es ¡Viva el cine! Además que pues la Riviera Maya, el Caribe Mexicano, pues tiene unas locaciones súper bonitas para el cine, para los documentales, todo esto, ¿no? Así es justamente, pues de hecho es una de las cosas que lamentablemente no se han aprovechado tanto y pues queremos también aprovechar a que se detone toda la Riviera Maya y que todo el mundo pues vea lo que nosotros tenemos la oportunidad, que son pues los cenotes, el mar, los colores, todo lo que ya sabemos que nos rodea. De hecho hay producciones de la compañía de Netflix, ellos están haciendo alguna serie por aquí en la región y ya hemos tenido varias películas e incluso videos de seriales que han hecho en la zona, pero estamos justamente fomentando que haya más producciones aquí en el cine, ¿correcto? Así es, pues justamente, repetimos, es el detonante, queremos impulsar el talento de Quintana Roo, queremos impulsar pues toda nuestra zona que realmente pues devuelvan y que los ojos devuelvan para acá como un destino cinematográfico también. Por otra parte, los organizadores mencionaron que eligieron a Playa del Carmen para este magno evento por considerarlo el Centro Neurálgico de Cancún y la Riviera Maya. Pues este es un festival, se llama Cross Over and Film Festival que viene para ustedes del 18 al 22 de septiembre de este año. Y vamos a estar realizando varias actividades, aquí lo que hacemos es vivir el cine, entonces esto no solo son proyecciones, tenemos varias actividades, masterclass, exposiciones, tenemos de todo para ustedes. No, de hecho precisamente eso es lo importante o detonante de este festival, Cross Over es nada más y nada menos que la mezcla entre cine de arte y cine documental o cine coligudense también, entonces realmente decidimos mezclar todos los géneros para hacer un festival que viene para todos. Realmente tenemos películas... Tenemos varias películas de selección, tenemos documentales, tenemos largometrajes y largometrajes de animación, tenemos nueve concursos que están corriendo, el día 15 acaba la convocatoria y tenemos ya 128 materiales inscritos. ¿Sería la primera edición aquí en Playa del Carmen? Así es, es la primera, digo ya la pandemia nos retrasó un poquito, sería la tercera, pero pues realmente este festival se vino gestando bastante bien y todas las cosas que vamos a traer para ustedes están increíbles. ¿Por qué elegir Playa del Carmen? Pues realmente creemos que es justo la mitad de todo, no está tan lejos para los que vienen, por ejemplo, de Tulum, Cancún, Cozumel, los dos puertos, entonces creemos que realmente sigue siendo un lugar que está en medio de toda la Riviera María. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.